a los, dice, Él es Dios de los espíritus de los profetas, Él se conecta con sus siervos para poder enviar mensaje al pueblo de Dios, y el Señor hace un día, hace una noche, eso fue la noche de antier, o sea el domingo, hermanos, ya estaba yo descansando y en el espíritu yo recibí un mensaje, me pongo hasta nerviosa, y hermanos, el año pasado en diciembre, hermanos, el Señor igual me habló, recuerdo, y aquí está el mensaje, sino aquí en Facebook, y fue igual, hermanos, yo recuerdo estaba viendo la ciudad y el Señor me dio una palabra y pasó como, recuerdo que pasó como unas tres semanas, hermanos, y yo no había dado la palabra y la tuve que dar, y esa misma noche sucedió, aconteció, hermanos, aconteció lo que, lo que yo dije en el video, y el video fue compartido por muchos hermanos que estuvieron ahí, escuchando, y más se convencieron, hermanos, porque lastimosamente queremos ver para creer, y tenemos nosotros los cristianos, ahora tenemos que creer, porque vamos a ver, ¿sí? y a veces no creemos, hermanos, hasta que vemos las cosas, y eso fue lo que pasó, y ahorita estamos, ¿en qué fecha? 26, hermanos, de octubre, son las 6, 4 de la noche, de la tarde, y hace la noche del domingo, hermanos, yo ya estaba, hermanos, preparándome para dormir, para descansar, y hubo un momento que me quedé, hermanos, como sin ver a ningún lugar, sin pensar nada, fue como una conexión, con el señor, porque estaba hablando con el señor, y en el espíritu, hermanos, usted me dirá, ¿cómo escuchar al señor en el espíritu? eso será otro tema, pero en el espíritu, hermanos, vino una palabra, enero, enero comienza, hermanos, un periodo de prueba, fuerte, desde enero, continuando el año, en enero, hermanos, se vienen cambios, en enero, hermanos, todo lo que se está preparando, ahorita en lo oculto, que ni usted sabe, ni usted se da cuenta, hermanos, se está preparando cosas en lo oculto, que en enero, desde enero, comenzará, y no solamente voy a hablar de cosas que en lo oculto, los del gobierno, los gobiernos a nivel mundial están preparando, no voy a hablar que solamente ellos también están trabajando, porque ya lo hemos dicho en otros vídeos, el enemigo sabe que le queda poco tiempo, entonces está engañando aún a esas personas, para que actúen conforme a la voluntad de él, para engañar a naciones, a pueblos enteros, y vendrá, amados hermanos, un cambio total en la economía, amados hermanos, que es tanto así que el Señor nos ha detenido a nosotros de hacer cosas, porque aún vienen cambios para las iglesias, escuchen lo que yo estoy hablando, aún vendrán cambios para las iglesias, vendrá un sacudimiento para las iglesias, y no hablo de forma literal, hablo de un sacudimiento en su fe, donde el Señor va a empezar a probar la fe, porque, amados hermanos, lo que nosotros estamos viviendo, solamente es un periodo de prueba, es una prueba que no es esta que estamos viviendo, no es comparado para lo que vamos a vivir, aún, amados hermanos, usted va a notar cambios en la naturaleza, usted va a notar, amados hermanos, como ya lo estamos empezando a ver, las señales que estamos viendo en la naturaleza, tal vez usted no lo mirará, porque no le ha pasado en su ciudad o en su país, pero hay muchas cosas que están aconteciendo en otros países, que tal vez usted por su ñoñería, no se ha dado cuenta que están aconteciendo, están sucediendo, hermanos, la naturaleza está hablando, así como los animalitos se dan cuenta cuando algo va a acontecer, así nosotros también tenemos que saber, todas esas cosas que están sucediendo, enfermedades que están viniendo, hermanos, inundaciones, hermanos, que están aconteciendo en otros lugares, lluvias que están arrasando con todo, amados hermanos, y nosotros como iglesia seguimos dormidos y creyendo que el señor no está hablando y que solamente estamos siendo unos exagerados, vemos cómo está esa enfermedad del cáncer, hermanos, que yo anoche yo lloraba mucho y yo tengo que entrar en un periodo de prueba, de oración y ayuno, estamos viendo las perversidades, hermanos, que se están viendo por todo el mundo, por todo el mundo, hermanos, niños que están siendo maltratados, niños que están siendo abandonados, países, hermanos, hermanos, en guerra, en disensiones, inmigración, como usted no tiene idea, inmigrantes para un lado y para otro, un caos, amado hermano, aquí en Tijuana hay demasiado inmigrante, y eso que nosotros entendemos, esos son éxodos, amado hermano, la murmuración dentro de la iglesia, la murmuración, amado hermano, que se está viviendo, las redes sociales, abarcando a nuestros hijos, la ciencia, amado, y que dice la palabra del señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, Lucas, 21, 28, y nosotros hermanos, que estamos haciendo, tranquilos, relajados en casa, muchos no creerán, no entenderán, pero es necesario que empecemos a despertar la iglesia, que la iglesia empiece a ver lo que en realidad está sucediendo, porque sólo así creen, ya la iglesia ni siquiera le crea la palabra del señor, ni siquiera eso le creen, estamos llegando a un extremo de la religiosidad, donde solamente estamos yendo a la iglesia por ir, y no estamos buscando un cambio en nuestras vidas, donde solamente estamos cantando por cantar, y no estamos hermanos, haciendo lo que tenemos que hacer, cambiar nuestras vidas, Apocalipsis 22, 7, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, estamos en tiempos de prueba, y este no es el tiempo, fuerte, viene un tiempo de prueba fuerte, enero hermanos, escuchen lo que yo estoy hablando, estoy convencida de lo que yo estoy hablando, no, y yo nunca había dicho esto, lo que voy a decirle, tiene mucha descasez hermano, tiene mucha pobreza, en tiempos de angustia, de crisis, viene tiempos de crisis, la gente hermanos, no puede estar tranquila ya en sus propios países, y como andan desesperadas, andan buscando en otros países, y ese es el éxodo, mi esposo hablamos ayer y me decía, tenemos que guardar comida, me decía, y le digo yo, vamos a hacerlo, hermanos seamos sabios, por favor seamos sabios, yo no sé si usted, yo no sé si usted, va a creer lo que yo estoy hablando aquí, pero viene un tiempo de escasez, y si usted es sabio, usted no le va a tocar, tiene tiempo un sistema hermanos, a gobernar el mundo hermanos, viene un sistema de cambio, viene un sistema de cambio hermanos, viene un sistema de cambio, la moneda, en todo, y usted dirá, ¿dónde usted vio eso? yo no escucho a Dios, yo solo escucho a Dios, y ayer anoche, le platicaba a mi esposo, y vino de nosotros, no, ojalá lo es, porque es una verdad, una inquietud y desesperación, y yo ayer quería conectar, mirarles el mensaje, ayer en la noche, porque me entró desesperación, por hablar lo que estoy hablando, me entró desesperación, me entró desesperación, y aunque se burle usted de mí, porque están enviando caritas riéndose, no importa, no importa, pero sé que la redención se acerca, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras, de la profecía de este libro, a mí no me importa, si usted dice que ya todo está en la Biblia, y que Dios ya no habla, y que Dios no necesita hablar, él está hablando, él está hablando a sus siervos, a través de sus herramientas, de sus instrumentos, de sus atalayas, el Señor está hablando, solo hay una cosa que tenemos que hacer hermanos, es prepararnos, muchos andan, amados hermanos, en sus planes, muchos andan haciendo planes, andamos, pero creo que es tiempo de considerar, en estar quietos, porque somos la generación, que está viendo el cumplimiento, de las profecías, somos la generación, y le voy a decir otra cosa, que es lo que el Señor, me ha comunicado, amados hermanos, andale el espíritu de muerte, a todo lo que da, y usted también prepárese, porque usted no sabe, si después de escuchar este mensaje, va a morir, usted no lo sabe, usted no lo sabe, así que, o prepárese para su redención con Cristo, o prepárese para la muerte, porque usted no sabe, porque cualquiera de las dos cosas, nos puede sorprender, de aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar, a cada uno según sea su obra, yo soy el alfa, y el omega, el principio, y el fin, el primero, y el último, bien aventurados, los que lavan sus ropas, para tener derecho, al árbol de la vida, y para entrar, por las puertas, en la ciudad, más los perros, estarán fuera, y los hechiceros, oiga, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama, y hace mentira, que el Señor, tenga misericordia, y usted pueda apartarse, de vivir, en su mentira, de querer pensar, de que va a burlar a Dios, y usted va a seguir bien, gracias, en la fornicación, no, después no diga, que esto le agarró desprevenido, después no diga, que el Señor no avisó, recuerde, año 2022, año 2022, un año fuerte, para nosotros, como iglesia, y cada vez, que menciono esto, hermano, mi corazón, se estremece, porque sé, lo que yo estoy hablando, año 2022, enero, comienza todo, hermanos, comienzan cambios, y cuando escuche, que ya no le sorprenda, porque usted ya sabe, usted ya lo sabe, guárdese, 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 por favor, si usted es pastor, guárdese, pastor, si usted es pastor, o esposa de pastor, o servidor, guárdese, por favor, guárdese su lengua, guárdese su corazón, guárdese de la mentira, porque dijo mentiroso, heredar al reino de los cielos, guárdese, pueblo de Dios, si te sientes oprimido, no vayas donde el brujo, usted, que viene aceptando a Cristo, y trae esas, esas mañas, esas costumbres, y sientes opresión, como el video que hablamos ayer, sobre opresiones demoníacas, no acuda al brujo, al hechicero, a la limpia, a que les hagan limpia, porque así hay muchos, alabando los domingos, o días entre semanas, en las iglesias, pero nomás tienen la oportunidad, se van a su pueblo, a su rancho, y van a buscar a la brujita, de su juventud, ¿ya? hermanos, erguíos, preparados, preparados soldados de Cristo, soldados del Rey de Reyes, y Señor de señores, soldados valientes, soldados valientes, que toman sus armas, y están dispuestos, a pelear esta guerra, soldados valientes, que están dispuestos, a seguir defendiendo su fe, soldados valientes, que no se van a doblegar, ante nadie, soldados, soldados de guerra, soldados de guerra, hermanos, sigamos adelante, que nada de lo que estamos viendo, en este tiempo, nos vaya, nos vaya, hermanos, sorprender, al contrario, estemos preparados, bueno, Dios los bendiga, la gente piensa que es chiste, aquí estoy en Family Dollar, esto está vacío, 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 vacía, llevamos, años diciendo, 9-11 para Puerto Rico, y 9-11 para Estados Unidos, que guarden alimento, y la gente, no escucha el mensaje, apenas, esto, que está comenzando, tiene hambre, una escasez de alimento, prepárense en noviembre, diciembre, enero, son meses bien difíciles, llevamos por espacio de, 5, 6, o 7 años, diciéndole que viene, un 9-11, una escasez de alimento, y mucha gente, no obedecen, las palabras, de los siervos, y las siervas de Dios.